Ni la liga lograda por el Barça, ni el título europeo del Atlético de Madrid, ni siquiera el Mundial de Sudáfrica. El partido esperado y ansiado por todos los asturianos, el partido del siglo, el derbi entre Real Sporting y Real Oviedo, está a punto de celebrarse. Y además va a ser un partido de alcance porque se va a celebrar a 4.000 kilómetros de distancia de aquí, nada más y nada menos que en el país africano de Gambia. Una iniciativa con FIT Solidario que corre a cargo de la ONG Asturias por África, una organización que desde su fundación en enero de 2008 viene desarrollando diferentes proyectos educativos y sanitarios en dicho país usahariano. Como aquí las aficiones siempre están un poco enfrentadas, pues pensamos que qué mejor cosa que hacer un Sporting Oviedo en Gambia y llamarlo el derbi que une, que las dos aficiones puedan participar en un proyecto solidario. Poder dar a conocer los proyectos que nosotros tenemos allí y a través de la fila cero conseguir fondos para afianzar y fijar nuestros proyectos allí y empezar unos nuevos. El encuentro se disputará entre las dos aldeas gambianas en las que Asturias por África ha construido Sendas Escuelas. Un partido que enfrenta además a miembros de dos etnias diferentes, los Mandinga y los Buluf, y en el que todos ustedes pueden colaborar con sus donaciones a través de una fila cero que podrán encontrar en la página web de la organización. El Oviedo va a ser los niños de la escuela de Ngun Duquebe y los del Sporting de Aljando. ¿Quién juega en casa? En casa juega el Oviedo en este caso. ¿Eso cómo? ¿Se ha echado a suerte? Sí, sí, fue pura lotería. Bueno, una gran fiesta va a ser el partido allí, me imagino que allí será un gran acontecimiento. Sí, vamos, eso está garantizado porque además nosotros, bueno, que conocemos aquello, el fútbol para ellos es su pasión, es así, se organizan alrededor de un balón, hay orden, hay disciplina. La equipación de ambos equipos ha sido cedida por los dos clubes, un gesto al que se ha unido el árbitro internacional Enrique Mejuto. Yo intentaré, voy a colaborar en todo lo que pueda en cuanto a material deportivo y demás para que los chavales, aquel que quiera ser árbitro, disponga de equipación y no estén con una rama por la banda y tengan sus medios, pero sobre todo yo creo que es un motivo de satisfacción de que Asturias, de que hayan tenido esta idea. Las tarjetas también van para allá, ¿no? Sí, hombre, van a todo lo que haga falta. Yo creo que además ahora que voy, las camisetas estas son las últimas que me han dado y creo que aquí mejor, seguro que con más cariño que esos críos, esos chiquillos no lo va a recibir nadie. A mí me está apeteciendo mucho ir, Carlos. Yo creo que deberíamos ir con vosotros. Sí, pues yo creo que vais a ir, porque sabéis que sí, sí, estáis invitados, además estáis invitados por un hotel, por el Molino de Tres Grandes de Llanes, y para nosotros va a ser una buena lanzadera que podáis venir con nosotros, grabar y ver en primera mano lo que estamos haciendo, hablar con los niños que van a nuestra escuela y luego poder trasladarlo aquí, ¿no? Y para Gambia nos vamos, el país más pequeño y también uno de los más pobres del continente. La expedición asturiana partirá el próximo 1 de junio rumbo a África y el derbi que nos une se celebrará el domingo día 6 a las 11 de la mañana. Imágenes que podrán ver en conexión a Asturias. Prometemos presentarles a los Diego Castro, Manu Gusto, Luis Morán o Jandro del continente africano, pero también a los niños a los que Asturias por África les está proporcionando una educación gratuita y de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!